muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos a nuestro canal medio vencerás donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos y hoy os traemos un webinar sobre una funcionalidad la par de simple y práctica que no es otra que el diagnóstico de tags que ya se ha incluido por defecto en todos vuestros flujos de datos y que os va a permitir conocer de cierta manera la calidad de vuestra implementación de tags vamos a por ello como os comentaba en la introducción del vídeo ya tenemos disponible una nueva funcionalidad en google analytics 4 que puede ser de bastante utilidad a la hora de identificar qué problemas tenemos en nuestras propiedades en concreto os estoy hablando del diagnóstico de tags al que vais a poder acceder fácilmente desde la parte de administración simplemente nos vamos estamos a nuestra propiedad a la zona de administración y tenemos que acceder a los google tags settings que vamos a encontrar dentro de nuestros flujos de datos aquí en el flujo de datos en concreto y aquí abajo viéndonos a la parte de tags settings aquí lo tenemos una vez que accedamos aquí encontraremos este alerta esta notificación en el cual se nos habla sobre la calidad de nuestras etiquetas en concreto que vais a encontrar que bueno pues que nos va nos puede indicar que en la configuración de nuestras etiquetas es excelente en el caso de que esto sea así pues bueno no tenemos que preocuparnos o no hay ninguna acción que debamos hacer nos encontraremos también que la calidad puede ser buena en este caso simplemente pues hacer caso si existe alguna notificación menor para hacer algún cambio justo y también como en este caso fijaros nos puede encontrar que nuestra configuración de etiquetas necesita atención en este caso es que se ha identificado algún error medianamente grave en el caso de que encontremos que la calidad es urgente que la en este caso requiere que se ha detectado algún problema grave que debemos resolver con urgencia además fijaros que una vez que entremos aquí podemos acceder a pues bueno a cuáles son las notificaciones o las acciones que deberíamos acometer para solucionar este problema los problemas que se han identificado aquí en concreto encontramos dos una por un lado que una de nuestras páginas o alguna de nuestras páginas no han sido taggeados y por otro lado nos advierte también pues que nuestra propiedad deberíamos incluir un nuevo administrador fijaros aparte si pinchamos aquí en este enlace veremos un detalle de todas las páginas en las cuales hemos incluido nuestro tag de seguimiento y aquí encontraremos pues también un detalle de aquellas páginas en las cuales no se ha encontrado el tax de seguimiento la etiqueta fijaros que en ocasiones puede ocurrir de qué bueno que accedamos a estas páginas y veamos que son páginas que directamente son 404 páginas que realmente no existen y tampoco tienen una relevancia mayor en concreto los tipos de diagnósticos o las incidencias que vamos a poder encontrar aquí son las siguientes en primer lugar podemos encontrar alertas relacionadas con la configuración entre dominios es decir que estemos utilizando el código seguimiento en diferentes dominios también podemos encontrar alertas relacionadas con que la configuración las etiquetas de configuración están desactualizadas también podemos encontrar problemas con el consentimiento con concept mode que nos identifique o nos indique que no hemos realizado una integración correcta con concept mode también nos puede mostrar que no hemos incluido el conversión linker que es importante en el caso de que queramos medir conversiones de manera correcta en navegadores safari y también pues indicaciones del tipo que se ha detectado algunas páginas en las cuales no hemos incluido el código seguimiento o como veis aquí también nos puede incluir alguna recomendación más que error en este caso nos está indicando que deberíamos incluir más de un administrador en por motivos de seguridad en nuestra cuenta como veis es una funcionalidad que ya todos las tendréis disponibles a nivel de propiedad en concreto dentro de los puestos flujos de datos es una forma bastante sencilla de conocer la calidad de la implementación que tenéis actualmente tener en cuenta que hay muchos aspectos que no se van a tener en cuenta no se pueden tener en cuenta en este diagnóstico y que deberíamos nosotros ya como analistas pues observar y corregir pero esta esta primera lectura digamos de algunas features algunas características muy concretas pues puede ser siempre interesante que las tengamos presente y en el caso que realmente identifiquemos en el detalle cosas que deben corregirse que así lo hagamos nada más espero que este vídeo os haya resultado práctico si ha sido así no olvidéis de suscribiros a este humilde canal compartidlo con vuestros amigos y enemigos darle un like la campanita si queréis seguir en el sendero del dato y espero que dentro de muy poco podamos seguir viéndonos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer hasta entonces todos y todas muy buenas